Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de dos chicas argentinas que se encontraban vacacionando en Ecuador. Vamos a ver todos los detalles. María José Coni y María Menegazzo eran dos jóvenes argentinas originarias de la ciudad de Mendoza. En el año 2016 tenían 22 y 21 años respectivamente. María José estudiaba Economía en la Universidad de Cuyo y Marina Fonoaudiología, también conocida como Logopedia, en la Universidad de Aconcagua. Las dos eran voluntarias en la Fundación Puente Vincular, una organización que acompaña a personas en situación de calle. Las personas que las conocían las describían como dos chicas muy alegres y también muy cercanas a sus familias. Iban todas las semanas a la fundación para poder ayudar a estas personas, estar en pláticas y en cualquier actividad que pudiera surgir. El 10 de enero del año 2016 María José, Marina y otras dos amigas salen de viaje. Tenían unos días de vacaciones de sus estudios y como todos los años hacían viajes, decidieron que este 2016 sería de mochileras por algunos países de Sudamérica. Recorrieron Ecuador y Perú. En las redes sociales de las jóvenes se podía ver que todo iba bien, se mostraban muy felices, mostraban los paisajes y también los lugares que visitaban en cada país. El día 13 de febrero de ese mismo 2016, luego de poco más de un mes de estar viajando juntas, el grupo se divide en dos. Marina y María José se quedan unos días más en Ecuador, mientras que las otras dos chicas emprenden su viaje con rumbo a Mendoza. No fue una decisión que salió en el momento. Esto ya estaba planeado desde el día que habían salido de Argentina. María José y Marina tenían unos días extras para poder estar fuera y por eso decidieron pasarlo en Ecuador y así poder conocer algunos lugares más. Mientras sus dos amigas regresan a Mendoza, ellas deciden quedarse en la montañita, una playa en la cual ya habían estado unos días atrás. Había sido de los primeros destinos que habían visitado cuando llegaron a Ecuador. Se vieron atraídas a regresar a este lugar por sus paradisíacas playas y por su ambiente de vacaciones. En la montañita vacacionan muchas personas de diferentes países, muchos de estos mochileros igual que Marina y María José. Las jóvenes para ahorrar un poco de dinero y gastar menos de lo que llevaban en su presupuesto, vendían en la playa ensaladas de frutas y hamburguesas. Con esto lograban pagar el hostal en donde dormían, el cual les costaba 10 dólares la noche. Mientras estos días pasaban, ellas seguían compartiendo fotografías en las redes sociales. Se miraban muy bien, subían los paisajes, estaban en la playa, estaban nadando y parecía que estaban muy felices. La aventura en la montañita tendría que acabar el día 22 de febrero. El motivo de esto era que las chicas tenían un vuelo el día 25 de febrero, desde Lima, Perú hasta Chile. El plan que tenían para regresar a Mendoza era el siguiente. Saldrían de la montañita hacia Guayaquil. De Guayaquil hacia Lima, Perú. En Lima se quedarían en la casa de una amiga pasando una noche en lo que su vuelo salía hacia Chile. Y luego de Chile tomarían un microbus que las llevaría hasta Mendoza, Argentina, su país natal, con su familia. El viaje parecía muy bien planificado y las chicas tenían los boletos de avión ya reservados y todo lo necesario para emprenderlo. Ese día 22, temprano por la mañana, comienzan a hablar con sus familias. Arreglan sus cosas y por la tarde hacen una segunda comunicación, asegurando que harán autostop, ya que en el hostal les habían robado la cantidad de 70 dólares. Harían autostop desde la montañita hasta Guayaquil para ahorrarse ese dinero. Según las familias, ellos les ofrecieron enviarles el dinero, pero ellas se negaron diciendo que no se preocuparan. También les aseguraron que durante los siguientes días no tendrían señal de teléfono, así que sería muy difícil comunicarse. Obviamente la familia pensó que se podrían comunicar ya cuando estuvieran en Lima en la casa de una amiga, o tal vez antes de tomar el vuelo. Pero no fue así, luego de la tarde del 22 de febrero se perdió toda la comunicación. El vuelo en Chile debería ser tomado el día 25 casi por la madrugada, así que aproximadamente las chicas tendrían que estar en su casa en Argentina el día 26 de febrero, pero no fue así. Jamás llegaron. Ya el día 27 la familia comenzó a preocuparse. La primera en dar la alarma en las redes sociales fue la hermana de Marina. Puso una foto de las dos jovencitas con la siguiente frase. Mi hermana y su amiga desaparecieron el pasado lunes 22 en Montañita, Ecuador. Difundir por favor. El presidente ecuatoriano Rafael Correa contestó unas horas después con el siguiente mensaje. Ánimo Belén. Ya tenemos a nuestra policía investigando. Un abrazo a tus padres y a los de María José. Todo Ecuador está con ustedes. La familia de las chicas quería saber varias cosas. Querían saber si había alguna salida del país de las jóvenes y saber también si habían abordado el vuelo. Con la compañía aérea fue imposible dialogar. Ya que ellos dijeron que solamente darían esa información si tenían una orden judicial. No hubo en las fronteras ningún estatus de que alguna de las jóvenes saliera de Ecuador. Llegaron a pensar que las jóvenes ni siquiera habían llegado a Guayaquil. Y que en el trayecto de Montañita a Guayaquil les podía haber pasado algo. La desaparición se hizo viral en las redes. Estaban siendo muy compartidas. Y dos países básicamente se unieron para buscarlas y además para hacer viral la noticia. Para que se supiera en todos los lugares que estas dos jóvenes no habían regresado a sus casas. Todo terminó el día 25 de febrero. Era jueves y encontraron el cuerpo de María José en una zona alejada de la playa. Estaba a más o menos unos 200 metros. El día domingo 28 de febrero se encontró el cuerpo de Mariana. Estaba a unos 40 metros más o menos de donde se había encontrado el cuerpo de María José. Aquí comienzan las cosas extrañas en el caso. Si el cuerpo estaba solamente a 40 metros porque fue encontrado 3 días después. Se tenía que hacer una autopsia para determinar qué día habían muerto las chicas. También hay que destacar algo que más adelante nos va a servir. El cuerpo de María José fue encontrado por un hombre. Un hombre que dijo que había entrado en esta zona para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Las jóvenes estaban envueltas en bolsas y en un saco y también con cuerdas. María José presentaba un golpe en el cráneo, lesiones en varias partes de su cuerpo, incluida la zona genital, una fractura en el fémur y varios golpes y raspaduras. Por su parte, Mariana tenía seis lesiones hechas con un objeto punzocortante. Las lesiones iban desde la barbilla hasta la primera cervical. Estaban en todo su cuello. También se podía ver que tenía varios golpes en la cara y en diversas partes de su cuerpo. Se pudo agregar también a este examen que las jóvenes tenían heridas en las muñecas, por lo cual se cree estuvieron atadas. Se dijo que las dos habían fallecido el mismo día, con algunas horas o minutos de diferencia. La fecha de la muerte se dató para la madrugada del día 23 de febrero. Quiere decir casi, vamos a decirlo, un día después de que ellas salieran de montañita. Solamente un día después de haber encontrado el segundo cuerpo, la policía ecuatoriana informó a través de una rueda de prensa y de redes sociales que ya se estaban realizando las primeras capturas en el caso. Esta vez se habían capturado a dos hombres. El primero era Alberto II Mina Ponce y el segundo Aurelio Eduardo Rodríguez, alias El Rojo. En la casa de uno de los acusados de Mina Ponce se habían encontrado manchas de sangre. En los alrededores de la casa, el celular iPhone y la mochila de Marina, entre otras pertenencias. Lo impactante más allá de las capturas tan rápidas fue la rápida confesión de estas dos personas. Los implicados básicamente confesaron al instante, lo cual llegó a impresionar muchísimo a las personas que seguían la noticia. Tenían toda una historia para contar. Cuentan que vieron a las chicas fuera del bar La Abogadita. Era un bar, una barra que había para beber bebidas alcohólicas, también se bebían bebidas no alcohólicas y además de eso se podía comer. Ellas estaban tratando de hacer auto-stop, estaban pidiendo a Dedo que las llevaran hacia Guayaquil, pero parecía que no encontraban a nadie que fuera hacia ese destino. El primero que se acercó a hablarles según la versión de estos hombres fue El Rojo. Él les preguntó qué hacían y según cuenta ellas comenzaron a contarle de dónde era y qué estaban haciendo. Dicen también que ellas mismas fueron las que les dijeron que no tenían en dónde quedarse porque se habían quedado sin dinero ya que les habían robado por la mañana. El Rojo les dio la idea de quedarse a dormir en la casa de Mina Ponce, una casa que estaba relativamente cerca y además de eso la excusa que había puesto El Rojo era que Mina Ponce vivía solo y así no habría ningún problema. Supuestamente El Rojo se las llevó en taxi hacia la casa de este hombre. Eran aproximadamente las 8.30 de la noche cuando llegaron. El Rojo declara que las dejó en la vivienda y las dejó encerradas. Las chicas no podían salir de esta casa. Regresó al bar y estuvo con Mina Ponce algunas horas. Sobre las 2 de la mañana volvieron a la casa. Allí estaban las chicas quienes les pidieron que las acompañaran a comprar una gaseosa. Y así fue. Fueron, compraron la gaseosa y luego de eso volvieron a la casa. Fue cuando volvieron a la casa que las cosas se pusieron tensas según cuentan estos dos. Dijeron que como ellos estaban muy bebidos, querían mantener relaciones sexuales con las chicas. Cosa que obviamente ellas no querían. Ellas no habían bebido, estaban bien, así que comenzaron a poner resistencia. Supuestamente la primera en morir había sido María José. Fue el mismo Mina Ponce quien confesó que él le había quitado la vida. Dice que se la quitó con un objeto de metal que tenía en la casa. Le pegó en la cabeza luego de que ella se resistiera a mantener relaciones sexuales. Luego de darse cuenta que María José ya no tenía vida, escuchó un grito en la habitación contigua. Era el grito de Mariana. El rojo le había atestado seis puñaladas, desde la barbilla hasta la primera cervical. La joven también yacía sin vida en el suelo. Estos dos hombres habían asesinado a las turistas y no sabían qué hacer. Cuentan que el rojo se fue de la casa y dejó a Mina Ponce solo con los cadáveres. Eran aproximadamente las tres de la mañana. Mina Ponce cuenta que comenzó a limpiar la casa. Envolvió los cadáveres en las bolsas con las cuerdas y todos los instrumentos que tenía y se los llevó en una carretilla. Primero tiró el de María José y luego intentó deshacerse del cuerpo de Mariana. Pensó que pasarían desapercibidos los asesinatos y que nadie sabría nunca que ellos habían sido. Esta versión, según la fiscalía, además de ser una confesión de los dos hombres, contaba con dos testigos. La dueña del bar La Abogadita y también el taxista que los había llevado a la casa. La dueña del bar La Abogadita comenzó a dar su declaración. Ella dijo que había visto a las chicas desde más o menos las 2.30 de la tarde pidiendo a Benton, pero que pasaron las horas y nadie se los daba. Ya muy cansadas ingresaron al bar y le pidieron un vaso de agua. Ella les ofreció una botella pero ellas se negaron diciendo que no tenían dinero para pagarla ya que en la mañana las habían asaltado. Ella les dio el vaso con agua y las chicas volvieron a salir. Fue cuando volvieron a salir que se acercó ellas el rojo. La dueña del bar pudo ver cómo los cuatro hablaban. Luego de eso vio que se alejaban los cuatro a pie en dirección a la casa de Mina Ponce. El taxista tenía una historia parecida. Dice que lo pararon mientras caminaban. El rojo se subió en la parte de delante del taxi y las dos chicas atrás. Eso sí, las dos jóvenes no hablaron en todo el camino. Además de eso le llegaron a aparecer al taxista un tanto somnolientas. Los dejó en la casa sin hacer ninguna pregunta y luego regresó a sus actividades. Para la familia esta versión era completamente incorrecta. Ellos no la aceptaban. Pensaban que era muy raro que María José y Marina aceptaran la ayuda de estas personas. En la montañita hay muchos turistas argentinos y para ellos hubiese sido más lógico que las jóvenes se acercaran a una persona de su misma nacionalidad para contarles lo que les había pasado y pedir ayuda. También se les hacía muy extraño que si ellas tenían que pasar la noche en algún lugar dijeran que no tenían dinero. Tenían tarjetas de crédito, podían sacar el dinero cuando quisieran y además de eso por la mañana ya les habían ofrecido dinero y ya se habían dicho que tenían suficiente para terminar el viaje a pesar del robo. Hay otra prueba que puede refutar esto y es que hubo actividad en la tarjeta de crédito de María José en un cajero que estaba muy cerca del hostal en el cual ellas se estaban hospedando en montañita. Así que para todo el mundo ellas tenían el dinero suficiente como para costear una noche en alguno de los lugares locales. Esta versión comenzó a caerse también para la opinión pública. El hermano de una de las víctimas dijo que cuando la policía ecuatoriana lo llevó a la escena del crimen al lugar a esta casa, él pudo ver unas jeringas que estaban usadas tiradas en el piso. Cuando preguntó por esas jeringas, mágicamente habían desaparecido. Ni siquiera habían sido fotografiadas en la escena y los peritos que habían revisado por primera vez el lugar negaron que éstas existieran. Para la familia estas dos personas solo eran una simple tapadera para algo más grande que había detrás, como por ejemplo el negocio de la trata de personas. En cierto momento hasta se llegó a pensar que tal vez los cuerpos encontrados no eran de las jóvenes, pero esto rápidamente se refutó con los exámenes de ADN y las huellas digitales. Mientras todo esto pasaba, la investigación tenía que seguir su curso. Se ordenó una segunda autopsia y también un examen de toxicología. También se llegó a saber que los dos acusados cambiaron su versión de los hechos en varias ocasiones. En una versión de estos hechos, Mina Ponce dejó de culpar a alias El Rojo y a él mismo de los asesinatos. Dijo que la persona que le había quitado la vida a las jóvenes había sido un narcotraficante de origen venezolano que habitaba en la zona. Solo se llegó a saber que le decían alias El Chamu. Alias El Chamu fue capturado por la policía. Dijo que no tenía nada que ver en los hechos y que estaba dispuesto a hacerse la prueba del polígrafo y una prueba de ADN para que se dieran cuenta que él ni siquiera había estado en esa casa en ese momento. En la escena del crimen se habían encontrado varias muestras de ADN. El ADN de Mina Ponce, el dueño de la casa. El ADN de las dos jóvenes y además varias muestras sin identificar. Estas muestras no pertenecían ni a alias El Rojo, el supuesto segundo asesino, ni a este nuevo supuesto asesino alias El Chamu. Luego de pasar todas las pruebas de ADN, alias El Chamu es completamente desligado de la investigación y la fiscalía sigue con la primera versión que tenía de los hechos. En la versión de alias El Chamu, Mina Ponce había dicho que él se había deshecho de los cuerpos, por lo cual con todo lo que dijo ya no se le dejó cambiar de nuevo su declaración. Luego de realizar la segunda autopsia llegaron los resultados. El día de la muerte cambió y fue una de las cosas que más impresionó a todas las personas. Si bien la fecha de María José se seguía datando para el día 23 de febrero, la fecha de la muerte de Marina había cambiado para el día 25. Esto quería decir que cuando el cuerpo de María José fue encontrado, probablemente Marina estaba solamente a unas horas de morir. Lo que podría explicar el por qué, a pesar de que se encontraron en una zona con solo 50 metros de diferencia, el día que se recogió el cuerpo de María José no se había encontrado el cuerpo de Marina. Era un suceso muy extraño. Las personas llegaron a creer que tal vez Marina había pasado secuestrada, siendo abusada y golpeada esos dos días. Se escudaron mucho la policía ecuatoriana en el hecho de que no habían encontrado a Marina porque había estado lloviendo. Pero al revisar los informes del clima, el día que se encontró a María José no había habido lluvia. Así que esta segunda versión, la de la segunda autopsia, podría llegar a ser muy válida. Se encontraron otras cosas también. Los golpes y las raspadoras que tenía María José estaban hechos solamente de un lado de su cuerpo, como si la chica se hubiera lanzado de un automóvil en marcha. También se pudo comprobar que tenían varias lesiones en la zona genital, corroborando así el abuso sexual. Había algo muy raro también y era que María José tenía el fémur fracturado, como ya se había visto en la primera autopsia. Pero no se pudo observar ningún golpe que hubiese provocado esto. Lo que sorprendió todavía más fue el análisis toxicológico. Las jóvenes habían sido drogadas. Se encontró en el cuerpo de las jóvenes benzodiazepina, una sustancia que mezclada con el alcohol hacen una mezcla que al tomarla puede hacer que la persona llegue a perder su propia voluntad. Esto explicaría por qué las chicas subieron al taxi con tanta facilidad, por qué no hablaron en todo el camino y por qué el taxista había dicho que se miraban cansadas o somnolientas. También respondería una gran pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. ¿Por qué las chicas habían aceptado la supuesta ayuda de estas personas? ¿Por qué se habían subido a ese taxi y habían ido a la casa de Mina Ponce con alias El Rojo si no los conocían de nada? Sus familias las describían como unas jóvenes muy precavidas y responsables, así que todo esto no cabía en sus personalidades. Ahora con la prueba toxicológica se podía decir que de alguna manera estos hombres llegaron a drogar a las chicas. El caso tuvo muchos contratiempos, se llegó a cambiar de fiscal durante tres ocasiones, lo cual llegó a retrasar muchísimo el proceso. Se llegó a tener una condena contra Mina Ponce y contra alias El Rojo, 40 años de prisión. Pero las cosas no terminarían aquí en este caso. Luego de este juicio contra Mina Ponce y alias El Rojo y detener la condena, se tuvo que realizar una segunda investigación. Recuerden que había varias muestras de ADN que todavía no se habían identificado en la casa. Se hicieron dos capturas más, pero uno de los implicados fue desligado por completo ya que las pruebas de ADN dieron negativo y además tenía una coartada muy sólida. Otro implicado sí fue ligado a proceso ya que el ADN dio positivo. Este hombre se llama José Luis Pérez. Recuerden que a María José la encontró un hombre que supuestamente se había metido a la zona para hacer sus necesidades. Este hombre resultaba ser el mismo José Luis Pérez. Él ya había declarado en el juicio contra El Rojo y contra Mina Ponce en calidad de testigo, pero ahora se sentaría en el banquillo de los acusados. La defensa era sencilla. Él ya había vivido en esa casa unas semanas antes y que la sangre que se había encontrado en la pared había sido producto de una infección dental que él había tenido. Dijeron también porque también se encontró ADN de él en el cuerpo de las jóvenes que este ADN seguro había sido por la transmisión de algún mueble o de alguna cosa que él había tocado en la casa antes y en la cual las chicas también habían estado. La defensa de este hombre comenzó a desmoronarse cuando su dentista llegó a declarar. Este hombre sí había llegado a su consulta. Pero había llegado dos semanas después de cometidos los asesinatos. Le estaba pidiendo una hoja médica en la cual quería que el dentista pusiera que él había tenido una infección dental. Pero el dentista no quiso dársela porque lo revisó y lo vio muy bien. Dice que el hombre insistió, pero al final de cuentas él no le llegó a dar esta hoja. Con esto se llegaba a caer la defensa del hombre. No tenía una cortada para ver lo de la sangre y la otra explicación de que él ya había vivido así se les hacía muy extraña. Además de todo, era demasiada coincidencia que él hubiese encontrado el cuerpo de la primera de las jóvenes. Fue un proceso muy largo. Durante este proceso, a pesar de que él fue arrestado en el mismo 2016, murió la mamá de María José Coni en el año 2018. Fue hasta ahora, en noviembre del año 2019, que se ratificó una sentencia contra este hombre. También deberá pasar 40 años en la cárcel por el crimen de las jóvenes. Podríamos decir que este caso está resuelto, pero está resuelto a medias porque hay más pruebas, más muestras de ADN que deben ser identificadas. Además de eso, todavía hay muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó la noche y la madrugada del 23 de febrero en esa casa? ¿Qué pasó con las chicas? ¿Y qué pasó con Mariana los otros dos días que ella estuvo viva y María José no? ¿Había más personas? ¿Y cómo fueron llevadas? ¿Cómo fueron captadas? ¿Todo estuvo planeado o fue algo que estas personas pensaron en el momento? Quedan todas estas incógnitas en el aire. La familia de ambas chicas sigue luchando para que se termine de hacer justicia en todo esto. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como ya les dije, este caso podría estar resuelto a medias si bien hay implicados, quedan muchas, muchas preguntas en el aire sobre, más que todo, sobre lo que pasó esa noche, por qué llevaron a las chicas aquí, si había sido planeado o no, y quiénes eran las otras personas que estaban en este lugar. Los acusados cambiaron su versión, como les dije, en varias ocasiones, diciendo primero que no estaban, que sí estaban. El rojo dijo que él no había entrado a la casa. Mina Ponce luego dijo que él solo había limpiado. Llegaron a culpar a otras personas que fueron exculpadas, pero al final no se llega a saber completamente la verdad. Las chicas tenían dinero para pasar una noche en un hostal o en cualquier lugar para dormir. Así que en sí, la primera versión queda descartada, aunque la fiscalía terminó adoptando algunas cosas de esa primera versión. Como por ejemplo, la hora de la muerte de las jóvenes no se cambió a la de la nueva autopsia. Así que hay muchas cosas que al final quedan como cabos sueltos y como les digo, las familias pues siguen esperando, siguen luchando, porque se puede identificar a los demás implicados, porque hay varios todavía. Han pasado ya varios años, pero ahora todavía se sigue viendo este proceso. Acaba de haber una nueva sentencia, la de este último hombre. Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya revelando todo. Si esta información les ha parecido buena y este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. Pueden suscribirse, actualizo tres o cuatro veces a la semana. Y si están suscritos y activan la campana, pueden ser los primeros en enterarse que subí video. También les dejo mis otros dos canales aquí en la descripción y también en una tarjeta por acá, van a estar saliendo en mis redes sociales, aparezco en todas como Lesma VR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.